Categoría de 10 segundos Categoría que hay que pasar a más de 200 kilómetros por hora En la meta Recuerdo que el tiempo de la acción 0-3 Así que será Una pelea de principio a fin Y el ganador Y continúa en competencia Recuerdo que el tiempo de la acción es fundamental En este momento 0-3 Así que será Una pelea de principio a fin Y el ganador Y el ganador Y el ganador, y continúe. Y el ganador. Y el ganador, y continúe ahora contra Andrés Acededo. Alfredo de Castro, en esta oportunidad sobre el carril izquierdo. Y la indicación de Alfredo de Castro, 16, de Andrés Acededo. Y el ganador, 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 y el ganador. Y el ganador, y el ganador, y el ganador, y el ganador. Y el ganador, y el ganador, y la ganador. Y el ganador, y el ganador, y el ganador, como les decía. Como el número 219, Canel Izquierdo de Barranquilla. Bueno, lastimosamente Alfredo de Castro sale en falta, menos 0.04 al borde, al límite de lo que era un Reaction Time para poder recuperar un tiempo que subió en la moto. Le hacía un 10.36 contra un 10.6 que hizo él en clasificaciones. Bueno, lastimosamente Alfredo de Castro sale en falta, menos 0.04. Hey amigos y amigas amantes de la velocidad, les habla Ever. Si les gustó el video, deja un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete para más contenido. Gracias y hasta un próximo video.